Vamos mientras a ver la cita de Oski y Alexia. Ay, estos amorosos que van y vienen, y se aman y se odian. Más no hay nada personal. Aunque no inventes los detalles, y te encuentres en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias. Me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Y así a los dos, no hay nada personal. Oski y Alexia. A ver, Oski, antes de que me den una resolución, igual la dejamos para más adelante, porque quiero escuchar lo que tú piensas de las mujeres. ¿Cuál es tu sentir? Lo tenemos. Vamos a verlo. O sea, lo vi en la televisión, me gustó muchísimo. Y entré al programa de Bella, para verlo más seguido. Y conforme lo fui conociendo más, me gustó más y más y más. Y me enamoré. O sea, ya me ha pasado a lo mejor con otras novias que idealizo mucho. Siento que Oscar sí está enamorado de mí, porque me lo demuestra de mil maneras. Me apoya en todo, me escucha, me comprende, está conmigo cuando lo necesito. Pues sí he pensado muchas veces en eso. O sea, sé que está aquí, sé que hay muchas charlas que quieren con él, que yo también sé que es agradable, que es guapo. Yo creo que Oscar sí está buscando el amor. Siento que, o espero que ya conmigo lo haya encontrado. Que tal vez vamos a ser felices toda la vida, y eso no es cierto. Entonces eso nada más hace que sea una carga para mí. Eso ha sido una carga para ti, Oscar. No, 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 o sea, yo lo que dije fue que yo no idealizo, o sea, yo no me imagino un futuro feliz por siempre. Sí, para toda la vida. Sí, no, yo vivo el momento cada día. Cada día es un momento que tenemos que ser felices, porque si te imaginas una vida feliz para siempre, o sea, es una carga muy grande que no podemos soportar. Si hay un defecto en una persona que es pequeñito, tú te imaginas que lo vas a aguantar toda la vida, y no es así, en realidad no sabes cuánto va a durar lo que tengas con esa persona, y entonces hay que disfrutar lo que tienes cada día. O sea, yo vivo el momento. Tú vives el día a día. Sí. Vives el día a día, pero Alexia, ¿tú cómo te imaginas en una relación con Oscar? ¿Para toda la vida? ¿Ser felices para siempre? Pues no sé, o sea, es como, eso sí sé que es muy relativo. Yo lo quiero y lo quiero muchísimo, y pues yo lo tomo en serio, o sea, para mí es en serio, todo es en serio y yo, como, no sé. ¿Crees que él te está tomando en serio? No sé, pues ahorita no sé. ¿Tú vives el día a día igual que él? No sé. O sea, ¿tú sientes que no te tomo en serio? Pues no sé, es que siempre me hiciste eso de... Sí, pero a ver, o sea, yo te... Como que siento que me preparas para... No, yo soy sincero, yo te digo lo que pienso como es, o qué quieres, que te diga mentiras bonitas como lo hacen todos, que vas a ser feliz para siempre, eso no es cierto. Nadie te puede permitir una vida para siempre feliz, porque no es cierto, o sea, ni siquiera la vida dura para siempre, ¿cómo puedes esperar que algo dure para siempre? Entonces, yo te quiero ahorita, quiero estar contigo ahorita, te amo ahorita, y eso sí es real, o sea, no hay nada que te pueda decir más real que eso. Alexia. Yo también te amo mucho. ¿Se aman? Yo sí lo amo mucho. Sí se aman. Mi sucia heredia, ¿tienes una sorpresa para ellos? Así es, Carmen, y la verdad es que, Oscar, yo sí te creo que te gusta vivir nada más el momento. Mira, te fuiste de visita a Veracruz y te besaste con otra chica. Oski, ¿quién es esa chica con la que te besaste? Yo fui a un evento a Veracruz que me invitaron a un bar, la muchacha me pidió una foto y después me agarró y me dio un beso, eso fue todo, o sea, a ver, es la verdad, se puede ver claramente cómo yo estoy viendo a la cámara. Yo estoy viendo a la cámara, es una señora, o sea, no. Alexia, ¿cómo te sientes? Pues, Ana. ¿Cómo te sientes al ver esta fotografía? Pues, incómoda, súper incómoda, o sea, tampoco es como que puedas estar soportando eso todo el tiempo, tú también tienes que poner un límite. A ver, silencio. Alexia. Es que me da mucho coraje, no sé. ¿Lo dejamos? Es que si él viera una foto así mía, no iba a decir, ay, sí, te pidieron una foto y te besaron, tú no eres así, tú te enojarías y luego luego me dirías de cosas. A ver. A ver, Oski. Se ve claramente cómo yo no le estoy besando, o sea, yo estoy viendo a la cámara, ve, o sea, lo puedes ver, o sea, yo no le estoy besando. A ver, ¿lo dejamos para la última de enamorándonos? Sí, si quieres, o sea... Alexia, Oski, platiquen un momento, ¿sí? Ok, pues entonces me lo llevo para atrás para que platiquen y arreglen esta situación, muchachos, y lo veremos en la última de enamorándonos, acompáñenme, por favor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!